En serio, en serio. Espera un momento. ¿Qué rey te besó? Maca. ¿Sí? Sí, me besó. ¿En la boca? No. No, me besó en la mano y luego me hizo una reverencia. Joder, en la boca, Maca. Es que me besé, en la boca. ¿Te gustó? Vamos a ver, ¿tú estás en lo que te estoy contando o no? Que sí, que sí. ¿Cómo me va a gustar entonces? Joder, es que es muy fuerte, Maca. Es que en ti me dice que se está enamorando. ¿Pero cómo? ¿Qué quiere? Maca, este chico se ha liado. Se ha liado. Él echa mucho de menos a Lola. El chico está confundido. Se ha liado, se ha liado, Maca. Bea, me ha dicho que nos vayamos a vivir juntas. Lo dices de una manera que parece que es algo malo. No, pero acaba de romper con su marido. Yo creo que está en plan huida hacia adelante. Huir contigo, con lo bonito que suena eso. Esto es la monda. Pues sí, muy bonito, pero no es razonable. Pues es que el amor no es razonable. Pues yo sí. Este libro es la monda. Trata de cinco chavales que resuelven misterios complicadísimos. Los cinco, los misterios de los cinco. ¿Qué pasa? ¿Los conoces? A ver, los conoce todo el mundo. Son unos libros para críos. Claro, por eso los críos de ahora son tan listos. Oye, Maca, ¿conoces los libros de los cinco? Oye, tienes que leerlos. Son geniales. Vale, Lore. Hola. Perdona, necesitamos que lo vea un médico. A ver. ¿Qué le pasa? No sé, le duele mucho la espalda. Ya no aguanta más. Espera. Sí. Te preocupo, ya se me da. ¿No empezaron los escalofríos? Hace tres días, de repente. No sé, empezó a sentirse muy mal. Y como nunca se pone malito, pues nos asustamos y decidimos venir. Treinta y ocho con dos. Ponle un gramo de barcetamal. A ver. ¿Qué es lo que cree que tiene, doctora? Pues no lo sé. Hay que hacerle pruebas. Pide analítica completa, Esther. ¿Te pido sedimento de harina? Sí, por favor. César, ¿consumias algún tipo de droga? ¿Qué? ¿Pero por qué le pregunta eso? A ver, es una pregunta rutinaria. Solo quiero saber qué es lo que le pasa. Ya. Pues no. No consumimos ningún tipo de droga. Ni mi marido, ni mi hijo, ni yo. ¿Qué pasa? Que por ser colombiana tenemos que ser necesariamente consumidores. Siento mucho que lo entienda así. De verdad. Perdón, perdón. A ver. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, ya te estoy poniendo el paracetamol, ¿eh? Me duele mucho, no puedo más. Esther, pide tóxicos y placa de columna y tórax, ¿vale? Estas son todas las enfermedades, ¿verdad? Que yo recuerdo, sí. César siempre ha sido un chico sano, deportista. Y comer, come bien. Ah, sí, come muy bien y come de todo. Bien. Bueno, pues ahora vamos a intentar recordar las enfermedades familiares. Nuestras. O incluso anteriores. Padres, tíos, abuelos. Alguien que padeciese una enfermedad extraña. ¿Se acuerdan? En mi familia, no. En la mía, que yo recuerde, tampoco. ¿Y eran longevos? Bueno, imagínese. Mi abuelo, el bisabuelo de chico, un vive. Sí. Y han estado en Colombia hace poco, ¿verdad? Sí. Regresamos hace un mes, más o menos. ¿Y era la primera vez que ibais? Sí. César aún no conocía a los abuelos maternos. Ah. ¿Y han estado viajando por ahí o se han quedado en la ciudad? Bueno, sí. Paseamos un poco, visitamos mi familia, estuvimos en la playa. Sí. Estuvimos también en la finca de mis suegros, ayudándoles. ¿Y en qué trabaja su suegro? Es agricultor. Estuvimos echándole una mano. César incluso estuvo conduciendo un trator viejo que había por allí. ¿Un trator viejo? Imagínese, existe desde que yo era chiquita. Es que no me explico cómo funciona todavía. Es eso. Acompáñame, por favor. ¿Qué pasa? Vamos. Ayúdame a quitarle la ropa a este. Sí. ¿Qué pasa? Mira aquí, por favor. ¿Con qué se hizo esta vida? Ah, eso, con el tractor viejo. Es tetanos. Tetanos, qué raro, hace años que no tenemos un caso en el hospital. ¿Estás segura? No lo sé, pero la sintomatología coincide. Voy a consultar el tratamiento y ahora mismo, güey. Vale. Es tetanos. Antibióticos, inmunoglobulina y magnesio. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Aquí hay tema, ¿eh? No seas peliculera, que se van a un congreso. Ja. Yo también he estado liada con la directora. Pero lo vuestro era amor. Oye, ¿me vas a contar ya lo de Bea? Ah, ¿qué quieres que te cuente? Pues si os vais a ir a vivir juntas, todo eso. Pues no lo sé. Es que es todo muy complicado. ¿Pero por qué? Pues por los niños, por Maca, por la relación de Maca con los niños. Como en todas las parejas. Todas se casan, se descasan, se casan, se descasan continuamente. A mí me da que no es por la relación de Maca con los niños, ¿eh? ¿Y entonces por qué es? Por tu relación con Maca. Qué pesada estás con eso. No te aguanto, me voy dentro. No, yo no me chupo el dedo, ¿eh? Otro partido con 20 prórrogas. Va bien, ¿no? Sí, sí. Muy bien, la verdad. ¿Has vuelto a tener dolor de cabeza? No. ¿Y visión doble? Tampoco. Vale, pues vamos a hacer una cosa. A ver. Mira hacia arriba. ¿Hacia abajo? Vale, a ver, el otro ojo. ¿Arriba? Abajo. Vale. A ver, el está famoso. Sigue el bale. Con los ojos. Sí. Muy bien. ¿Cómo bien? ¿Bien? Claudia. Te estás demandando la medicación, ¿no? Sí, claro. Pues ya está. ¿No me puedes decir nada más? Es que hasta que no haya un brote nuevo no te puedo decir nada más. Pero vamos, probablemente no haya nunca un brote nuevo. Ojalá. Ya está. Muy bonito. Hombre, no es muy bonito, pero tiene valor sentimental. Claro, eso es lo que cuenta. Bueno, yo me voy, que se me hace muy tarde. Alicia, ven. Que siento que Wendell se haya casado. Peor para él, Esther. Gracias. Adiós, bonita. Hola. ¿Te vas ya? Sí, voy a recoger a las niñas en la guardería, que hoy Pedrito tiene natación y... Si te hace falta que yo lo recojo algún día. Aunque no me toque, me lo dices. Que ahora estoy mucho más libre, si no hay dirección. De momento lo tengo organizado. ¿Sí? Vale. Esther, que... Que quería que hablásemos. ¿Estás bien? Sí. A ver, Claudia me ha hecho la resonancia de control y parece que todo va bien, de momento. Me alegro. Bueno, el caso es que con la enfermedad estaba pensando bastante. En el tema. Y... Y bueno, quería comentártelo. A ver, ¿qué has pensado? Pues básicamente los niños. Quiero hacer un testamento, Esther. No quiero ir tonterías, vaca. No, Esther. Me vas a escuchar porque esto no es ninguna tontería. A ver. A cualquiera de las dos nos puede pasar algo. Y tenemos que pensar en los niños, Esther. Mira, yo le he dado un montón de vueltas a esto. Y quiero que tú seas la beneficiaria del testamento. ¿Yo? Sí, claro, tú. ¿Quién va a cuidar mejor de los intereses de los niños que tú? ¿Y si yo tengo otra pareja? Pues no lo sé. ¿Y si me caso con Bea? ¿Estás pensando en casarte con Bea? No. No, pero... Si lo pienso... Pues... Si es la persona que tú has elegido... Supongo que merecerá la pena. Vale. Piénsalo y lo hablamos, ¿vale? Vale.